de participar en la sección Esto es Particular y nosotros somos el Colegio Girard. El Colegio Girard A continuación mi compañera Eli Granados va a presentarles un poco en la sección de lo que ama de su escuela y bueno, vamos con ella. Bueno, yo les voy a presentar un poco de qué es lo que más me gusta en mi escuela. Esta es la puerta principal y aquí vemos nuestra escuela desde afuera. Ahí se ven los tres pisos, los de primaria y los de secundaria. También tenemos Prefirst. Cuando entras a la escuela ves este pasillo que nos va a conducir al patio principal. Este es el patio principal en el que vemos a uno de nuestros compañeros ensayando para un festival que se hace todos los años. Aquí está el piso de abajo en el que vemos los salones de primaria y hasta arriba los de secundaria. Nuestra cooperativa tiene desayunos todos los días diferentes y bien balanceados. Estos son los baños de primaria y siguiente de ellos, los de los maestros. Estas son las bancas que utilizamos para el comedor y esta es una de las oficinas administrativas. También tenemos actividades extraescolares como música, ya sea guitarra o batería y también taekwondo. Luego nosotros vamos al patio de atrás en donde están nuestras canchas y practicamos educación física. Donde también están los baños de secundaria. Bueno, este es uno de nuestros salones de primaria. Y esta es la sala de maestros. Aquí también vemos a uno de nuestros compañeros de primaria ensayando para el festival. Y este es el piso de hasta arriba, el de secundaria. Este es el salón de primero de secundaria donde tenemos casilleros, un cañón y un pizarrón blanco. Cada quien tendrá su casillero. Este es el salón de segundo de secundaria. Aquí está el laboratorio de ciencias, donde también hemos tenido nuestras clases de biología, física o química. Este es el laboratorio de computación. Y aquí está la oficina o la dirección. Esta es una de las oficinas donde les vamos a mostrar una conversación con nuestra directora. Dígame usted. Quisiera hacerle algunas preguntas porque vamos a hacer un programa de televisión. Ah, muy bien. Claro que sí, mi amor. Pregúnteme usted. ¿Qué desea saber? Bueno, primero que nada, ¿qué la inspiró a ser directora de una escuela? Mira, mi amor, el ir llevando tantos años, primero, para ser director, tú tienes que haber tenido contacto con el grupo, haber sido maestro de los grupos, para que primeramente tengas conocimiento de qué son y quiénes son los chicos. Me inspiro, bueno, primeramente que me invitan a participar en ser directora, ¿no? Y el ver, el poder llevar más arriba mi trabajo docente hacia toda la escuela. ¿Y desde cuándo empezaste a trabajar en esta escuela? Aquí en esta escuela ya estamos cumpliendo cuatro años, digamos, llevando la dirección técnica de primaria y secundaria. ¿Y usted qué estudió? Estudié la licenciatura de educación en la Universidad Pedagógica Nacional y cursos de pedagogía en la UNAM. Muy, muy productivamente, por cierto. ¿Y académicamente, usted cómo ve la escuela? Mira, como todas las escuelas, yo creo que no hay una escuela que esté al 100%. Yo siento que tenemos un buen nivel, tanto en inglés como en español, pero yo creo que día a día tenemos que ir mejorando y pensando que todos los días tenemos que ir mejorando. Por ejemplo, ustedes, los chicos de terceros y secundaria, logran, son en Cambridge, que, pues, es de lo más loable, de lo más aceptable. Yo creo que como todas las escuelas, cada día tenemos que ir mejorando. Tenemos que pensar en que tenemos un buen nivel, pero voy a superarlo. Y ahora los chicos tienen que salir con otro tipo de habilidades, tienen que desarrollar mejores competencias y todas las herramientas que les dé una vida más productiva en el futuro. Entonces, creo que está bien. ¿Y a usted le gustaría cambiar algo en la escuela o agregar algo? Me gustaría agregar mucho corazón. Me gustaría darles más actividades artísticas, porque son un complemento muy importante para el desarrollo. tener, a lo mejor, más equipos deportivos, tener más representación. Estoy muy ansiosa de tener una banda de guerra. Entonces, sí, hay muchas, muchas cosas que todavía le hacen falta y que ayudarían a que ustedes, como alumnos, estuvieran todavía mejor de lo que están hoy. Bueno, muchísimas gracias. Sí, mi amor, para servirle a usted y a todos. Gracias. Esto fue nuestro colegio Girard y los esperamos ahí. Y bueno, a continuación, mi compañera María Fernanda Buitrón, en la sección Origen de la Escuela, nos va a presentar un poco acerca de la fundadora, de cómo logró su sueño, etc. Yo soy María Fernanda, yo soy la maestra Conchita Martínez y yo estudié para la educadora. La idea que me motivó fue la idea de ayudar a los demás y sobre todo a jóvenes y niños para que tengan una vida realizada y con conocimientos. Tiempo después, se unió mi esposo, Juan Girard, que juntos realizamos nuestro sueño. Y así, el 2 de febrero de 1962, se inaugura el colegio Girard, en el área de preescolar y primaria. Me siento muy orgullosa y muy satisfecha de lo que hemos logrado juntos y cómo ha ido creciendo la escuela. Me siento muy feliz porque poco a poco la he visto crecer. Durante 10 años, yo estuve al frente de la escuela, hasta que tiempo después, mi hijo, el señor Juan Girard, se unió a mi sueño. Y así fue como él, durante tantos años, lo hizo de una manera increíble. Estoy muy satisfecha de haber dejado mi escuela en tan buenas manos. En 2002, se abrió el área de secundaria técnica en informática, a petición de padres de familia que estaban satisfechos con el logro de sus hijos. Y así fue como la escuela continúa hasta hoy. Y me siento muy feliz de haberla creado. Gracias. Perfecto, Maffre. Muchas gracias. Te salió muy bien. Y bueno, lo que prosigue es la sección de Niños Talento, con mi compañera Ana Gabriela Soto. Y bueno, nos va a dar una presentación de la canción Amelie. Lo hace muy bien y es algo que lo apasiona. Es profesional y desde hace dos años lo hace. Y bueno, nos va a dar una presentación de la canción Amelie. 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 Adiós. Gracias por ver el video 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 ¿Te salió increíble no? Bueno a continuación mi compañero Camilo Ponce en la sección de laboratorio de tecnologías nos va a enseñar un poco lo que hacemos en la clase y nos va a dar una presentación Entonces abro el fondo y la imagen Después el fondo lo dejamos a un lado Y lo que vamos a hacer va a ser a la imagen vamos a usar la herramienta varita mágica que selecciona todo lo del mismo color Entonces seleccionamos el fondo Ya ven que se marco y presionamos CTRL SHIFT I para invertir y que seleccione al personaje Después CTRL C para copiarlo y nos vamos al fondo Donde presionamos CTRL V para pegarlo y como podemos ver aquí está el personaje en una capa Para poder editarlo tenemos que seleccionar la capa donde está Y como podemos ver está el color de la capa donde está el personaje en una capa donde está el personaje en una capa donde está el personaje en una capa Tenemos que presionar CTRL T y darle el candadito para que no se deforme Lo podemos hacer manualmente escribiendo números por ejemplo 50% y ahí nos aparece O si no lo podemos hacer así más pequeño Y ahí está Y como podemos ver aquí hay unas letritas Lo que tenemos que hacer para borrarlas es De esta, del fondo crear una copia Presionando aquí Entonces como ven ya se creó una copia La arrastramos y creamos una copia Después usando la lupa Nos vamos al lugar que queremos ver de más cerca Ahí está Y usando esta herramienta que se llama clonar Podemos taparlo Le damos alt y un clic Para seleccionar la parte que vamos a clonar Y le ponemos y ya desapareció Después nos volvemos a hacerla pequeña Y ahí vemos la imagen ya Y ya para guardarla Tenemos que darle en archivo Guardar como Y si la queremos seguir editando después Le damos en formato .pcd Y pones el nombre Y le das guardar O si ya la vas a subir a internet O la vas a usar Tenemos que ponerla como .png Y le damos guardar Y donde dice entrelazar le damos ninguno Y le damos ok Y ya se guardó Y eso fue todo Gracias Te salió muy bien tu tortuguita Camilo Muchas gracias Y bueno lo que sigue Es laboratorio de ciencias Con mi compañera Abril Palma Y nos va a presentar Un experimento que hicimos el año pasado Entonces Vamos contigo Abril Bueno la sublimación Es cuando un estado sólido Pasa a uno líquido Sin pasar por A uno gaseoso Sin pasar por líquido Y bueno En este caso Yo voy a necesitar Agua a temperatura ambiente Y bueno Un vaso de precipitado Y hielo seco Bueno Vamos a empezar Primero Le voy a poner Agua Y le vamos a poner Un poco De hielo seco Bueno lo que está sucediendo ahorita Bueno Aquí Les muestro la sublimación Y esto ocurre Porque el hielo seco Está a menos 78 grados Celsius Y bueno Lo que pasa Es que A la hora De que el hielo seco Toca El agua A temperatura ambiente Aumenta su temperatura Entonces Eso provoca A que Se pase Al estado Sol Gaseoso Y bueno Aquí como podemos ver El Dióxido de carbono Que es Que es este Hielo seco Comprimido Se hace Hacia abajo Porque Es más denso Que el aire Y aquí lo podemos apreciar Y bueno Un dato Curioso Se preguntarán Porque a veces Dicen que el hielo seco O el hielo Como tal Nos quema Bueno En realidad Es una sensación De que nos quema Pero Realmente Nuestras células Tienen una temperatura Y las células Quieren llegar A la misma temperatura Que está el hielo seco Que es a menos 78 grados Celsius Pero eso es imposible Porque si no Si las células Llegaran A esa temperatura Ya no estarían Simplemente Se morirían Entonces Por eso Tendimos Eso Que dicen Que el hielo Quema Pero no No quema Solamente Es una sensación Muchas gracias Abril Te salió perfecto Y fue muy interesante Tu dato curioso Bueno pues ya estamos aquí Elí Granado Sobrendain Yo me llamo José Camilo García Ponce Yo soy Abril Ariadna Palma Chavira Yo soy María Fernanda Buitrón Escobar Yo soy Carla Fernanda Alba Sierra Yo soy Guillermo Gómez No chicos Pues qué bueno Que vinieron Acompañados en este día Los felicito Un trabajo Ya mi compañero Alejandro Estaba saboreando Aquí esto Porque dice Que lo quiere Llevar para su casa Pero este No, no se ha permitido En estos días de calor Ok chicos Pues de verdad Los felicito Por haber realizado esto Sabemos que A veces es difícil Por los nervios Pero lo han hecho Muy bien jóvenes Y bueno También me gustaría Por supuesto Invitar a la directora Para que nos acompañen De este lado Si es tan amable Y no sin antes Por supuesto Vamos a cederles El micrófono A los chicos Para que aprovechen Y manden Si así lo desean Pues un saludo A sus compañeros Sus amigos Familiares Entonces Si es tan amable De pasar el micrófono Hasta allá Otra vez Y bueno Si me gustaría Algún mensaje final Directora Cómo vio a sus muchachos Qué le pareció Ay pues me pareció Muy bien Obviamente Sí Muy nerviosos Desde luego Este Ahí las gotitas Se vio Cuando estaba poniendo Pero yo creo Que es una parte Normal De esta situación Realmente Todos Es la primera vez Que vienen A nivel De TV Ya hemos estado En lo de radio Y bueno Es otra cosa Yo lo único Que tengo que agradecerles Que nos den la oportunidad A todas las escuelas De participar En estos En estos eventos Que para los chicos Es algo muy formativo Independientemente De la convivencia Que tienen aquí Es una experiencia Muy agradable Muchísimas gracias Por hacerlo Bienvenidos Bueno pues yo le quiero Mandar saludos A mi novio Hugo A mis compañeros Del colegio Girard A mis maestros A mis papás Y muchas gracias A mi maestra De ballet Por apoyarme En todos estos años Pues yo le quiero Mandar un saludo A todos nuestros Compañeros de la escuela Y también a mis papás Porque me ayudaron En todo lo del video Y Alejandro Yo le quiero mandar Saludos A mis amigos Mis compañeros De la escuela Y a mis papás Porque me apoyan Todos los días Para seguir adelante Bueno yo le quiero Mandar saludos Al grupo de segundo De secundaria Que es el mejor Y a mis papás Bueno yo le quiero Mandar un saludo A todos los de tercero De secundaria Que somos Los mejores Si los mejores Y pues en especial A mi mamá Y a mi abuelita Que siempre han estado Conmigo Yo le quiero Mandar un saludo A todos mis compañeros De tercero De secundaria Que ya nos vamos a graduar Este a mi familia Que siempre me ha apoyado A la directora Muchas gracias Y a mi novio Víctor Perfecto Bueno pues a mí También por supuesto Quiero agradecer Al licenciado Manuel Salgado Cuevas Director general De educación secundaria técnica Aquí en la ciudad de México Y por supuesto A los chicos Del colegio TIRAL Eso Ok Esto fue particular Así que seguimos Con la programación De GSTV Porque de GSTV Te ve aprendiendo Despídense chicos Adiós Adiós Gov.mx Diagonal Como le hago E infórmate De todo lo que te interesa Sobre educación sexual Es tu vida Es tu futuro Hazlo seguro Como le hago ¿Cómo le hago? Escuela secundaria técnica Por la superación De México 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 ¿Cómo le hago? ¡Qué salve? ¡Qué salve! ¡Qué salve! ¡Qué salve! ¡Qué salve! ¿Qué salve? Gracias por ver el video